Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy nos encontramos en la fascinante exposición Pico Yolote del renombrado artista Damián Ortega en el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Hoy te llevaremos a través de una experiencia única que fusiona arte, cultura y reflexión social. Acompáñanos en esta travesía por las increíbles obras de Ortega y descubre el ingenio y la creatividad que las hace tan especiales. Damián Ortega es uno de los artistas contemporáneos más influyentes de México, conocido por su habilidad para transformar objetos cotidianos en complejas instalaciones artísticas. Ortega ha dejado una marca indeleble en el mundo del arte. Sus obras, llenas de crítica y reflexión, nos invita a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Pico Yolote es una muestra que explora la intersección entre el trabajo manual y la creación artística. Ortega utiliza herramientas y materiales de construcción para crear piezas que desafían nuestra percepción de lo cotidiano. En esta exposición, el artista nos invita a reflexionar sobre las condiciones de producción y consumo de lo que somos partícipes, destacando la belleza oculta en lo que a menudo consideramos Pico Yolote. Pico Yolote está compuesto por más de 80 obras, entre los que se encuentran instalaciones, esculturas, fotografías, películas y tejidos producidos desde la década de los noventas hasta el presente. Ortega nos invita a cuestionar nuestro entorno y a valorar el esfuerzo detrás de cada creación, grande o pequeña. Al finalizar tu visita, te darás con una nueva apreciación por el arte y el trabajo manual, entendiendo que ambas están profundamente entrelazadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Pico Yolote de Damián Ortega. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.